que viene a sellar otra vez pues tengo una gran noticia para usted hay una oferta de trabajo aquí que le viene con alguien se trata de repartir propaganda los papelitos de nada desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay que hay que buzonear la calle alcalá y solo tiene 646 portales a unos 30 vecinos por portal unos 19.000 bufones angustia mejor se va usted a casa ya vuelve la semana que viene oiga lo de la propaganda ni hablar no ay ay ay